Señores, aquí hay que organizar el tránsito. Estamos en la Agustín Guerrero. La Agustín Guerrero es un caos. La avenida de Altagracia la cerraron. Es la calle de la iglesia del Pozo de la Virgen, la iglesia de San Dionisio, que tiene 500 y pico de años. Fue cerrada porque supuestamente cruzaban vehículos pesados y al cruzar vehículos pesados agrietaba la iglesia. Se mira un camión ahí, camiones de lado y lado. El mercado va a llegar al Banco Agrícola. Y nosotros, donde está la noticia, ahí estamos. Más noticia con Benjamín. Allá hay un camión frente a Ilumán, unos popis de lado y lado. Entonces le estamos haciendo un llamado a la alcaldía de Güey para que regule el tránsito. Esta gente le dan hasta las 9 de la mañana o las 9 y media. Son las 9, por lo menos. Pero muchas veces se pasan. Se pasan de la hora. Yo estoy trabajando, señor. Tiene que esperarse. Muchas veces se pasan de la hora. El mercado va a llegar al Banco Agrícola. ¿Usted no quiere que grabe? Pues ahí está en contra mía. Entonces le estamos haciendo un llamado a la DGC, a la alcaldía, a la gobernación, a quien tenga que ver, porque estamos feos. Y Güey, por donde quiera que usted va, es un caos. Es un desorden. Entonces hay que regular el tránsito. El tránsito es el peor tránsito que tenemos en República Dominicana. Aquí en Güey, la gente no sabe manejar. Entonces tenemos vehículos de ambos lados. Y es un caos total. Le estamos haciendo un llamado a las autoridades para que regule. Porque el Intran, bueno, quitaron el encargado del Intran. El encargado del Intran lo quitaron. Ahora hay uno nuevo, se llama Hugo Vera. Mira, ojalá se regule, porque de verdad el tránsito es un caos. Allá hay un camión de Ilumá, frente a Ilumá hay un camión. Pero de este lado hay camiones de carga. Y de lo que era Dios va cruzando una ambulancia, y se pone alguien malo, y usted no encuentra por donde cruzar. Entonces dicen que los medios tienen una persecución en contra. Pero es una persecución que hay que regular. Hay pocos DGC, usted no ve un DGC por parte. Vemos a algunos policías municipales organizando. Porque ya está a las nueve y media, creo que deben de estar acá. Pero muchas veces no viene a las nueve y media, y están ahí. Y el mercado cuando viene va a llegar el Banco Agrícola. Así que suscríbase, denle like, denle me gusta a nuestro canal de YouTube. Buenas noticias con Benjamín. Gracias por preferirnos, gracias Cajil. Oficina de préstamos, Tranquilportes. Que dieron la dama de Cabrera, Petronán y Güey. Ahora Farmacia Rochelle, en el local de Petronán. Gracias por preferirnos.